MAKIARA MAGIA PRODUCTION Hoy estoy triste, como no La misma barra, el mismo rol Treta pa' medio, ya empezó Paso revista a la afición Hijos de puta mogollón Hoy solo y solo, solo yo La última noche comenzó En fin teatro mando yo Me cago en todo, me cago en Dios Hasta aquí cuando bajo el telón Es cuando empieza la fusión Vengo al que empieva así No igual que digas no Hoy voy a dibujar Un arco iris negro Tengo problemas como yo Víctima de mi puto yo Quemado como un secador Jodido He dado en un congelador Vacío Voy a quedarme aquí dentro Hasta que llegue Dios Hijo mio ¿Dónde habrás metido? Osádico de mierda Vacía el bolchillo Que traigo la puerta Todo acabó como empezó Sin saber bien como Ni cuando un cigarrillo Se apago en unos labios muertos Como recuerdos y sirenas Quien va corriendo por las velas En manos de quien no despiertas Indirecto a las estrellas Viaje para aquí con quien no recuerdas Preguntando Preguntando y sin respuestas En la calle más oscura Murió una conciencia ¿Dónde habrás metido? Osádico de mierda Vacía el bolsillo Que traigo la puerta Todo acabó como empezó Sin saber bien como Ni cuando un cigarrillo Que se apago en unos labios muertos Como recuerdos y sirenas Se va corriendo por las velas Se van de quien no despiertas Indirecto a las estrellas Viaje para aquí con quien no recuerdas Preguntando y sin respuestas En la calle más oscura Murió una conciencia Pura y enajenada De la suma De tantos días de mierda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!